El presidente de Fenicotaxi, Vidal Almendares, informó que este fin de semana todos los crudos tuvieron una baja. Por ejemplo, la gasolina super tuvo una reducción de 1.06 centavos por galón, la regular 2.01 centavo y el diésel 2.38 centavos. En el caso de la gasolina super hubo un descenso de un Córdoba con 0.06 centavos en el caso del galón de gasolina super. Para el galón de gasolina regular la disminución fue de 2 Córdobas con 0.01 centavo y en el caso del diésel de 2 Córdobas con 0.38 centavos. En estas 40 semanas que han habido del inicio del año, es decir, de enero a la fecha, en el caso de la gasolina super han habido 25 aumentos y 14 disminuciones. Y hay una semana que no tuvo ni incremento ni disminución. En el caso de la regular han habido 26 aumentos, 14 disminuciones y en el caso del diésel han habido 28 aumentos y 11 disminuciones. La gasolina super de enero a la fecha acumula 18 córdobas con 44 centavos de incremento que se han dado entre las bajadas y las subidas que han habido a lo largo del año. El gremio de taxi continúa denunciando la falta de beligerancia del intracma porque no existe control de los taxis ilegales que circulan en la capital. Aquí las autoridades reguladoras, en el caso de Managua es el IRTRAMA, en el caso de los departamentos son las alcaldías, está la Policía Nacional que es la otra que tiene la obligación de acuerdo a la fuerza que da el marco jurídico para poner el orden en que se brinde el servicio correctamente de acuerdo a lo que corresponde a la ley. Nosotros como organización hemos presentado a través de los representantes nuestros en las uniones, en los departamentos y en el caso de Managua a través del presidente de Unicotagma propuestas de que se trabaje en el ordenamiento del sector y lamentablemente no ha habido una reacción adecuada de parte de las autoridades y eso también tiene una situación bastante compleja al sector porque mientras los ilegales no trabajan en turno, no pagan obligaciones de ningún tipo, ni permiso, ni ninguna obligación económica, los de nosotros sí tienen que pagar todo eso, pero además de eso están obligados a trabajar en un horario de 8 horas y el otro tiene mucho más tiempo, tiene la posibilidad de parquearse en lugares donde no se les permite a los compañeros que son de los taxis legal y toda esa desigualdad genera todavía mucho más complejidad en el sector. Noticias 12 Armando Amaya